Bienvenidos a la asignatura Microfinanzas. Es un curso de especialidad de carácter electivo y que desarrolla, en un nivel logrado, la competencia gestión de proyectos. Su relevancia radica en que permite desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer la operatividad del sector de las microfinancieras. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar técnicas y estrategias de desarrollo empresarial en el sector microfinanciero. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.